Aquí los sonidos comienzan su camino. Nueva Música Viernes. Nueva Música Viernes. El primer lugar donde escuchas la música en la voz de Daniela Galván. Nueva Música Viernes. Hola, yo soy Daniela Galván y te doy la bienvenida a un episodio más de Nueva Música Viernes. El podcast que trae para ti cada semana novedades que no te puedes perder. Muchos tenemos sueños, pero pocos son aquellos que se encargan de buscar las herramientas desde temprana edad para convertirlos en una realidad. Y eso es precisamente lo que León Leide nos entrega en nuestras manos. La materialización de un sueño convertido en disco y que si bien fue concebido durante un año, su semilla fue sembrada largo tiempo atrás y el esmero, la dedicación y el estilo de cada una de las canciones que forman parte del mismo, darán fe a ese ardo trabajo. El morro que hace música es el nombre de esta primera producción discográfica del cual hemos tenido oportunidad de escuchar temas como Gitana, con el cual consiguió su primer disco de oro, Manzana, Fondo de Bikini, Desamor Feliz y Marea. Pero ahora podremos escuchar el trabajo terminado de muchas composiciones que sus Lions, como se llaman a sí mismos sus millones de fans, han podido tener un adelanto a través de distintas plataformas, siendo TikTok una punta de lance en su carrera y que le ha permitido además descubrir jóvenes promesas que incluso se han sumado a su proyecto. Un total de 12 canciones son las que forman parte del morro que hace música, en las cuales León Leiden ha trabajado desde su raíz y es que cada una de ellas son el resultado de un proceso creativo que, como su nombre lo indica, nacieron basándose en su pasión por la música, su manera de ver las cosas y la habilidad nata que tiene al momento de componer y de crear sonidos, haciendo de la música una herramienta capaz de expresar sentimientos y emociones. Si bien muchos conocían a León Leiden gracias a su faceta como DJ, con la cual incluso formó parte de la última edición del EDC México, el morro que hace música ha venido a darle al artista nuevas herramientas que poco a poco ha ido perfeccionando, desde la forma de su composición y la elaboración de sonidos, que encuentra cada paso que da y que ha sabido integrar de una manera fuera de lo convencional, así como el desarrollo en que ha escrito cada una de ellas y en donde además ha fungido como productor del mismo, haciendo de este cantautor de 22 años un artista completo en toda la extensión de la palabra. Escuchemos Corazón de Papel, tema que interpreta junto a Karen Méndez y por supuesto forma parte del morro que hace música. Luego del palpable éxito internacional de Crack Season 1 y Crack Season 2, el ídolo urbano Lenny Tavares sorprende a sus fanáticos al anunciar el lanzamiento de la tercera entrega de esta saga, Crack Season 3. Crack Season 3 es el lanzamiento de las próximas tres canciones que formarán parte del álbum completo que saldrá el 20 de mayo con la temporada 4, e incluye colaboraciones musicales con ídolos urbanos de primera línea. Esta tercera temporada despunta con Me Enamora junto a Zion y Lennox, Sorpresa y Rutina, con la colaboración musical de Alexis y Fido y Kevo. Todas estas entregas o seasons hacen parte del tan esperado álbum de estudio de Lenny Tavares. Esta temporada cuenta con la producción de reconocidas figuras del género como Dímelo Flow y King Swift, con Mosty en el área de ingeniería de sonido. Por su parte, el tema Me Enamora será el único que contará con un videoclip oficial grabado en Miami, Bogotá y Puerto Rico, con la experiencia de la casa productora Tokyo Films. Vamos a escuchar a Lenny Tavares junto a Zion y Lennox. Nueva música viernes Ahora es el turno del esperado regreso de Mario Bautista con el tema Mamma Mía, canción romántica con un vibe tropical compuesta especialmente para dedicar a esa persona que te vuelve loco, esa que vibra en la misma sintonía que tú. El track fue escrito por Mario junto a sus grandes amigos Yera, Lalo Ebrac y el también productor Tsunami. Esta es la primera de muchas sorpresas que Mario tiene preparadas para este 2021. Seguimos con Like Mike, el muy esperado nuevo álbum de Mike Towers. Este álbum es un homenaje a todos los proyectos alrededor del mundo. Es la esencia misma de Mike, desde la calle para la calle. Todos quieren ser como Mike. Todos los barrios del mundo tienen un espacio en común, la cancha donde nacen los sueños de charpa adelante, de probarse y de llegar a la cima. Así también los sueños de aquellos que desde la cima de los bleachers escribieron las barras para quedarse con todo. Esta es la inspiración de Mike para crear Like Mike. Escuchemos Mírenme Ahora, track que se desprende de su nueva producción. Nueva música viernes. Las cantantes colombianas Las Villa se unen al rapero chileno Harry Natch para presentar su nuevo sencillo Gira Gira. Este es otro atractivo adelanto de lo que será su tan esperado EP, que se publicará este 2021. Gira Gira llega después del éxito que ha acumulado el dúo con su anterior single Balada para Perrear, track que suma 10 millones de streams en plataformas. Gira Gira es la canción más oscura del EP. Refleja el sentimiento de egoísmo y de toxicidad al estar en una relación que quieres controlar y poseer. Quieres que esta persona gire en torno a ti, baile en torno a ti, muera para ti. Básicamente que solo funciona en torno a ti y a tu mundo. Eso expresaron las villas sobre este prometedor sencillo. Vamos a escucharla. Gira, irá pa' mí, baila, baila pa' mí. Reza, reza por mí, muere, muere por mí. Gira, irá pa' mí, te puedo. Reza, reza por mí, no te suelto. Qué gracia y te ayudo. La banda más explosiva de la industria tiene todo en la parrilla para salir con su nuevo tema del 2021. El Aprendiz es el nombre que encabeza el nuevo tema de la banda originaria de Mazatlán, Sinaloa. Tras venir de un tema con toques más cumbiancheros, el cual les permitió abrir con toda la actitud este año, la banda nominada Latin Grammy, la explosiva banda de Mazza, regresa a esos toques auténticos de la banda 100% sinaloense. El Aprendiz fue escrita durante un camp realizado en Colombia enfocado al regional mexicano, género que también funciona en dicho país. Los autores han tenido éxitos comprobados con artistas de la talla de J.D. Pantoja, Agus Padilla, Japú, Pasa Bordo y Cristian Castro, entre otros. Esta manera de componer y la fusión con los arreglos de la explosiva banda de Mazza da un resultado fresco y novedoso con una letra potente de despecho y desamor. Dicho lanzamiento viene acompañado de un video, el cual fue realizado en su natal, Sinaloa. Escuchemos a la explosiva banda de Mazza con El Aprendiz. Además de estos sencillos, no te pierdas Doctor, lo nuevo de John The Producer, Mau y Ricky, Prince Roy y Piso 21. Recuerda que todos estos estrenos los encuentras en la playlist Nueva Música Viernes, disponible en tu plataforma favorita. Hasta la próxima semana. Escuchaste los últimos acordes de las canciones más recientes. Nueva Música Viernes, con Daniela Galván. Antes que llegue a todos lados, lo escuchas aquí. Música Viernes, con Daniela Galván.